claro que mi gente es otra vez con ustedes bienvenidos nuevamente al canal para los que me siguen hace pila de tiempo de seguro vieron un unboxing que hice una vez de este mpc mpc1 hace como dos años atrás me volví loco ahí papá y agarré compré eso pero qué pasa que yo el afán de saben subiendo los vídeos haciendo tu vídeo con el estudio para youtube y todo eso realmente no no me ha dado mucho tiempo no me ha dado tiempo realmente como para yo sentarme y dedicarle tiempo heavy a aprender eso ya que eso realmente un sistema totalmente súper diferente para hacer los bits mucho parámetro mucho botones muchas cosas diferentes como para cómo utilizarla ok pero no yo yo sigo a un pana que se llama malo malo beats que él hace tutoriales de mpc ese mito como yo lo hago de felestudio lo hace de mpc yo siempre lo miro porque realmente me gusta me llama pila la atención la manera en la que uno fluye en la que se en la que uno interactúa con este sistema para uno hacer los bits y nada mi gente ellos hicieron una actualización en la cual cambiaron totalmente el sistema ahora es mpc 3 el software y casi todo el mundo está como quien dice aprendiéndolo de nuevo ya tienen su buena idea por lo anterior pero es totalmente diferente y nada hoy mi gente yo voy a agarrar voy a hacer un sample voy a hacer un beat un beat sampleando una canción de de este lp que compré de julio iglesias y la canción es la que se llama el amor de de pila de gente todo el mundo todo latino tienen que haber escuchado esa canción solamente lo que vamos a hacer es vamos a ampliar un pedazo de esa canción y vamos a hacer un beat con eso espero que les guste el día de hoy quizá no aprendan mucho porque la mayoría de mis seguidores ustedes son de f el estudio y ableton y cosas así pero para que chequen ahí manténgase around para que manténgase alrededor para que vean cómo uno fluye diferente cuando uno trata algo diferente para hacer los bits ok soy ya te saben que lo que vamos a ver vídeo ok eso aquí tenemos nuestra pantalla principal cuando comenzamos sólo vamos a dar a new projects cuando abrimos un proyecto nuevo de por sí esta es la pantalla que tenemos esta es la secuencia número uno esto se divide en secuencias mi gente y trap kit por 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 default me viene como con un kit puesto ahí así como cuando uno abre el estudio y antes te aparecía un kit con snare un hi-hat puesto ahí bueno ellos te hacen lo mismo ok mi gente son lo primero que vamos a hacer vamos a ampliar el pedazo verdad vamos a crear un track nuevo un drum track aquí que vamos a poner nuestro sample vamos a darle este botón al sampler vamos a abrir esto el amor yo no lo he configurado bien pero por ahora tiene un límite de 20 segundos vamos a cambiar el nombre vamos a ponerle el amor sample el amor sample 1 eso ya que está guardado vamos a sample edit y aquí tenemos nuestro sample eso lo que vamos a hacer vamos a poner lo que comience por aquí ahora ese pedazo de sample que yo tengo ahí vamos a cortarlo verdad para ponerlo en los cuadritos bien cortado para entonces uno agarra y empieza a hacer su ritmo que uno quiere hacer con eso antes de hacer eso si queremos lo que podemos hacer es manipular el sample ponerlo en otra es en otra nota ustedes saben para que se vea ya diferente bueno eso aquí dándole a tune podemos subirle ustedes saben los semitonos o bajárselo vamos a probar con eso como que me gusta y dos más arriba aquí manual podemos agarrar y chopearlo nosotros haciéndolo con el tempo nosotros mismos si le damos tres o hace un chopeo automático de lo que él cree regiones o por el bpm vamos a hacerlo manual vamos a probar lo manual si no se lo ponemos por el bpm ok yo creo que ahí lo tenemos jeve ya con esto nosotros podemos empezar a trabajar y hacer nuestro nuestro ruidero un placer un placer un placer un placer un placer Ok, eso me parece heavy, mi gente. Está sonando ahí una vaina más o menos bien. Ahora, eso lo podemos ver aquí en Arrangement. Podemos, cualquier cosa que queramos arreglar, uno puede venir a esta pantalla. Y ustedes saben, así como en FL Studio, uno puede arreglarlo, como ponerlo en puerto. So, nada, vámonos para la pantalla principal. So, aquí podemos agarrar ahí, por ejemplo, donde está el drum, los drums. Como les dije, ahí tienen un kit puesto con algunos drums, pero no necesariamente me gusten esos. So, yo voy a seleccionar lo que me guste. Vamos a darle a New Track, Drum. So, aquí vamos a seleccionar nuestro sonido que queremos poner. Y vamos a buscar un paquete de sonido. Subamos eso. Yo estoy aquí ahora, mi gente, seleccionando los sonidos que yo creo más o menos que yo podría usar para ese beat. Eso es algo que muchas veces, según lo que yo he estado viendo, según lo que yo he estado viendo, gente que hace, que utiliza mucho el MPC, ellos antes de chopear el sample y todo eso, ellos seleccionan su, tienen como un drum pattern hecho. Tienen un paquete, una cosa de drums que ya lo tienen puesto ahí. So, cuando ellos chopean, ellos no pierden tiempo. Ellos de la vez empiezan a hacer su vaina ahí, porque ya lo tienen el paquete hecho, seleccionado. Busquemos un 808 y vamos a ponerlo también ahí. So, ya ahí, mi gente, yo agarré, le subí unos cuantos drums, subí dos kick, dos snare, dos hi-hat, se saben, para ir probando. Y los subí, ya están asignados ahí al cosa. Y aquí puse el 808. So, nosotros vamos a chequear que lo veo en eso. Ok, so, rápidamente podemos agarrar y hacer una progresión. Vamos a ir tratando. So, vamos a darle al record. Cuando le demos play, vamos a hacer el snare primero. Hay una forma de hacer los hi-hats. O sea, yo puedo hacer los hi-hats así normalmente, tapeándolos yo, pero hay otra forma también que yo los dejo pisados y se va haciendo solo. Por ejemplo, si yo dejo esto pisado aquí, se va haciendo solo. So, grabemos los hi-hats, mi gente. Pongámosle un kick de una vez, mi gente. So, el primer golpe quedó medio vaina, medio chueco. Vamos tranquilamente aquí. Acercamos. Seleccionemos lo que este es el kick. Ok, so, para el día de hoy, yo quiero hacer un track nuevo. Ok, mi gente. Es un poquito complicado lo del aero de hoy para que suene heavy. Yo sigo sintiendo como que está fuera de nota, fuera de key. Pero, ustedes saben, al paso uno va aprendiendo más y vamos a ir mostrándole eso. Por ahora, así como está, vamos a hacerle una pequeña progresión rápido y ya está demasiado tarde. Y para así también poder hacerle una pequeña progresión como de cómo se arma y se escuche más o menos cómo va. Vamos a darle a grabar esto aquí. Ok. So, ya tenemos esa pequeña progresión. Ahí, mi gente, tenemos un loop de ocho barras. Está bien nítido. Ahora, en esta nueva modalidad de ello, con eso que le llaman el arrangement a ello, tienen una forma de que se vea así como en el FL Studio cuando uno lo está armando ahí en la pantalla. Pero todavía yo no he llegado hasta ahí. Y nada, mi gente, por ahí se va la vaina. Uno lo empieza a armar así. Yo voy a hacer un par de chequeos. Hago un par de videos más de Malo Beats. Y voy a ponerme a terminar ese beat y palmas que voy a hacer, mi gente, porque realmente el flujo me gusta. El flujo en el que uno ejecuta me gusta. Aparte de que, de una manera que yo lo hice anteriormente, ya cuando yo tengo un loop así, yo simplemente lo puedo exportar también y traerlo a FL Studio y simplemente terminarlo aquí. Terminar de armarlo y todo y hasta mezclarlo. Pero realmente no es lo mismo que venir y hacerlo aquí. El flow, el flow se siente bien diferente cuando uno lo está haciendo. Y los drums suenan como más duro también, como con más potencia. So, nada. Vamos a meter mano, mi gente. Vamos a seguir trabajando con eso y con el FL Studio. Claro que ustedes saben que FL Studio for Life es lo que está primero. Espero que les haya gustado el video, mi gente. Algo diferente. Nos vemos en la próxima. Robinson, produciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!